Bien, ¿y tú? ¿Todo bien aquí? Perfecto, alegre por esta oportunidad que nos dieron de venir aquí, me agrada mucho. Aquí, aliado siempre de la comunidad. ¿Cómo? Como aliado de la comunidad, aquí en estos premios de inventada. No te escucho nada. Como aliado de la comunidad, aquí con esto. Como aliado de la comunidad, sí, los admiro mucho, los respeto mucho, y de verdad me encanta como su energía, como la paz que emanan, como su buena... Son buenas personas, literal, pues no andan pendiente de la vida de los demás, siempre andan con esa buena energía, esa felicidad, esa alegría, y eso me transmite paz, y eso me gusta de la comunidad. Oye, Marlon, ¿y tú trabajando como Influencer Fitness? ¿Cómo te va? ¿Cómo vas con la gente? Cada vez mejor, excelente, estoy muy feliz, ya con mi YouTube ya somos más de 50 mil suscriptores, ya estamos subiendo más en Instagram, mi cuenta anterior la cerraron, pero ya estamos otra vez en Instagram como Marlon Colminares 04, y en mi canal de YouTube, Marlon Colminares. No, y aparte de ser Influencer Fitness, vemos ahí que también eres creador de contenidos, sabes cosas chistosas... Ahorita está bien chistoso porque acabo de crear un personaje de mujer, llamado Chantal Francesca, entonces, bueno, si quieren ver quién es Chantal Francesca, qué hace Chantal Francesca, tienen que ir a mi canal de YouTube, ahí se van a divertir bastante. Y pues cuéntanos de Francesca, qué es lo que va a hacer en el canal, no sé, va a entrevistar... Es muy diva, Chantal es muy, muy diva, es millonaria, pero a la vez vulgar, pero es una chica mamada, entonces es como, es bizarro lo que se puede ver, es bonita porque es bella, pero es grotesca, puede ser vulgar, pero puede ser nice, entonces tienen de todo un poco. Yo creo que la vean y ustedes mismos comenten qué les parece, cómo, o qué le podemos añadir a Chantal Francesca. Oye, Marlon, ahorita que ya estás con estos personajes, a lo mejor te gustaría incursionar en la actuación, hacer cine... Sí, claro, siempre estoy disponible a eso, igual siempre ando haciendo como comerciales, casting, a ver qué sale, pero Diosito, también me ayudó un poco con eso. Pero vamos siempre a proyectos futuros y a mejor. Y te tengo que hacer la pregunta que todos los seguidores, que todos los seguidores quieren. Siempre nos preguntan, bueno, vemos que en tus redes te dicen que si tienes una relación con Wendy, esto es amistad de relación, ¿qué es tú? Wendy, de verdad, es una persona muy, muy importante para mí, pero más que todo, de verdad, es una excelente persona. Es una excelente persona, es una persona muy humilde, muy buena, muy caritativa. Pocas personas se consiguen hoy día en el mundo como ella. Entonces, lo que trato de hacer es cuidarla mucho, protegerla. Puedo decir que hoy día es mi mejor amiga, somos una amistad muy, muy fuerte, muy buena, que aunque quieran y hagan todo lo posible por separarnos, no lo van a lograr. O sea, de verdad, es algo que es muy bonito, se ha reforzado gracias a ustedes, más bien ustedes nos hacen que refuercen nuestra amistad con tantos gays o con tantas cosas malas que puedan decir sobre nosotros. Que la verdad nos da totalmente igual y es parte de, porque si uno es figura pública, uno se da a la gente esa puerta para que puedan hablar sobre cualquier cosa. Pero el punto es que nos queremos mucho, nos respetamos mucho y nos apoyamos bastante. Ella me ha enseñado mucho y yo le he enseñado mucho a ella. Entonces, hay mucho agradecimiento de por medio de parte de los dos. Y nada, es una excelente persona. Espero que sigan los éxitos para ella. Lo que viene es impresionante para ella. Ella ni sabe de verdad lo que viene, pero yo sí sé. Y me alegra mucho que Dios la bendiga. Porque lo que yo sí creo, Marlon, es que tienen más hate, más cariño, ¿no? Hay más muestras de cariño que fans tuyos, fans de ella, que a lo mejor les gustaría verlos por esto que se crea. Pero bueno, Jackie nos está diciendo que es solo amistad. ¿Y qué te gustaría decirle a toda esa gente que los quiere? Porque a la gente que no, ¿para qué, no? A la gente que nos quiere y que no nos quiere tan bien, que Dios los bendiga. Nada, no se puede hacer nada contra eso. El mundo es así. El planeta está cada vez peor. Las personas están cada vez más... Bueno, en todas las personas, en todos los países, en todas las ciudades hay personas buenas y malas. Entonces no se puede hacer nada contra eso. Solamente somos nosotros mismos. El que nos quiera querer, nos quiere. El que nos quiera odiar, nos odia. Pero no nos van a sacar de nuestra esencia, de nuestra naturaleza. Que es siempre hacer el bien con las personas, divertirlos. Si nos quieren ver y se ríen, perfecto. Y si no nos quieren ver, no nos vean. Y si quieren, te no nos reen lo que sea, pero Dios los bendiga. Perfecto, Marlon. Muchas gracias. A ti, gracias. Gracias.